Comienza Podcast Australia, con César Rodríguez y Camilo Montoya Yepes. Hola, un saludo muy especial para todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablarles del quinto vuelo de repatriación desde Oceanía y el sudeste asiático hacia Colombia, que ya está completamente listo y que saldrá el próximo domingo 27 de septiembre, este domingo, el de esta semana. Por eso contamos con la presencia del embajador de Colombia en Australia y Nueva Zelanda, Alberto Mejía. Hola César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, pues ya pendientes y preparados para este quinto vuelo de repatriación que va a salir desde Australia, desde Oceanía, llevando a los colombianos que estaban varados de alguna forma acá en Australia. Y por eso quiero aprovechar y saludo de una vez al embajador de Colombia en Australia y Nueva Zelanda, Alberto Mejía. Muchas gracias por su tiempo, embajador. César, un saludo muy cordial. Camilo, muchas gracias por permitirnos llegar a los hogares de todos los colombianos en Oceanía. Bueno, embajador, quiero empezar preguntándole cómo va este vuelo, qué ha pasado, cómo ha sido el proceso para llegar a este quinto vuelo de repatriación. Bueno, César, este vuelo, como le contamos a nuestros compatriotas la última vez, ha sido programado precisamente porque el cuarto vuelo se vendió muy rápidamente, en 10 horas ya estaba el cupo completo y una cantidad de colombianos habían quedado sin la posibilidad de tomar uno de estos vuelos de repatriación. Por ello, inmediatamente pedimos la autorización a nuestra cancillería, a las autoridades colombianas, Migración Colombia, la Aerocivil, entre otras autoridades, y pues nos dieron la luz verde para organizar rápidamente este quinto vuelo de repatriación, el cuarto con Qatar Airways. Y al momento, desde la publicación del link de ventas, hace 48 horas, ya se vendieron 200 cupos y en este momento únicamente nos quedan 25 cupos para estos colombianos que van a regresar el domingo a Colombia. Embajador, justamente las personas que han comprado este vuelo y que viajarán el próximo domingo y que llegarán a Bogotá el 29 de septiembre, ¿qué deben hacer ahora? ¿Qué documentación deben diligenciar para poder viajar el domingo? ¿Cuál es el paso que deben seguir? Bueno, es bien importante contarle a todas las personas que van a viajar y este programa lo hacemos específicamente por ustedes para orientarlos y que todo salga muy bien como han salido los otros vuelos. Quiero contarles a todos que este es un vuelo de repatriación y los vuelos de repatriación solamente están autorizados hasta el último día de este mes de septiembre, porque ya se normalizan paso a paso y por etapas los vuelos comerciales en Colombia, de carácter tanto nacional como internacional. A todos ustedes les ha debido ya llegar un correo electrónico que han enviado a nuestros consulados de Sydney, Canberra y de Auckland en Nueva Zelanda. Allí se les dieron instrucciones sobre una documentación que tienen que llenar, pero hemos recibido desde Bogotá nuevas instrucciones que les facilitan la vida. Entonces quiero contarles a todos, atención que esto es nuevo y es muchísimo más fácil, que las tres actas que tenían que llenar ya no se necesitan. Se les pedía en el correo electrónico llenar algo fácil, que era el acta de compromiso, el acta de repatriación y la declaración del estado de salud. Esos tres puntos ya no se necesitan. Entonces, básicamente, ¿qué se necesitan? Solamente desde el punto de vista de tramitología se necesitan dos cosas. Llenar el link 24 horas antes que se llama CheckMIC, que es un link de Migración Colombia en donde usted hace su chequeo de Migración Colombia. 24 horas antes, único requisito. Y número dos, bajar y entrar al app, Corona App, Corona App, tal y como está en el instructivo, en donde al llegar a Colombia, pues a través de ese app usted va a tener un seguimiento especial. Entonces solamente dos requisitos, no tienen que llenar ningún acta y esto pues le facilita la vida a todos los colombianos. Dos requisitos en cuanto a tramitología. Hay algo bien importante que tiene que ver, Camilo, con el tema de si hay que hacer o no hay que hacer el examen de COVID. Sí, embajador, justamente quería preguntarle ese punto porque, pues según los protocolos que se han establecido en Colombia, pues las personas que estén llegando fuera del país pues deben tener esta prueba. En el caso particular de Australia y de Nueva Zelanda, ¿cómo pueden hacer ellos en caso de que alcancen a hacer la prueba? Porque algunos seguramente y probablemente no van a poder alcanzar a hacerse esa prueba. ¿Qué inconveniente van a tener o van a poder viajar o qué novedad hay sobre esta prueba de COVID? No, a los 200 personas que ya compraron su etiquete tranquilos y los 25 que nos faltan. No se preocupen. Entonces hay una atención especial a estos vuelos de repatriación. Hay una consideración especial del gobierno nacional. Entonces, las personas que tienen la facilidad de hacerse la prueba, más que bienvenida, y esa prueba les permite no hacer cuarentena en Colombia. ¿Qué tienen que hacer? Tomarse la prueba 96 horas antes de la salida del avión. No tienen que contar las horas de vuelo. 96 horas antes de la salida del avión el domingo. Y la persona que no tiene la oportunidad de hacerla, no ha tenido el tiempo o tiene dificultad para hacerla, no se preocupe, no se le va a exigir al entrar a Colombia. Y lo único que va a tener es que hacer en su residencia, en cualquier lugar del país, una fase denominada de aislamiento preventivo, que es la actitud solidaria que tiene que tener toda persona que llega del exterior con los demás conciudadanos de guardarse en su casa para evitar contaminar a otras personas. Entonces, digamos que estos vuelos de repatriación son esta sombrilla que los protege y por eso es que son tan importantes, pero nuestro gobierno ha sido muy considerado en ese sentido. Entonces, no se vayan a angustiar. Si la tiene bien, 96 horas antes, y si no la tiene, llega a Colombia y hace su aislamiento preventivo de 14 días. Es decir, embajador, quien logre hacérsela en Australia o en Nueva Zelanda, pues no tendrá que cumplir con esa cuarentena. Y si no alcanzan a tenerla, pues tienen que cumplir con 14 días de cuarentena y al llegar a Colombia tienen el compromiso de hacerse la prueba. Exacto, Camilo. Así de fácil y de resto, pues lo único son todas las medidas sanitarias propias de la pandemia que ya todo el mundo, digamos, está entre comillas entrenado, pues el uso del tapabocas, el constante lavado de manos. Y por supuesto que en todas las horas antes de abordar, durante el vuelo, en los sitios de tránsito, pues mantener el distanciamiento social y las medidas de prevención para llegar a casa a todos salvos y salvos. Embajador, una pregunta que la gente se hace frecuentemente es cuánto es la capacidad de maleta, de equipaje. Y también algo muy importante, embajadores, recordemos el itinerario, desde qué ciudades va a salir este vuelo, cuántas horas son de viaje y cuáles son las escalas que va a hacer rumbo a Colombia. Bueno, y esta Camilo, voy a hablar del itinerario, digamos, esta es una de las razones por las cuales escogimos a Qatar Airways. Yo quiero que entiendan eso para que, pues, compartan el por qué. Qatar Airways es la aerolínea que nos ha ofrecido sacar colombianos de seis ciudades. Si lo hiciese con otra aerolínea, todos los colombianos tendrían que salir de una sola ciudad o de Sydney o de Melbourne y las fronteras entre los estados están cerradas. Entonces, muchos compatriotas quedarían atrapados en su ciudad. Entonces, Qatar Airways nos permite a nosotros sacar desde Australia, de cinco ciudades, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth, esas cinco ciudades. Y una desde Nueva Zelanda, Auckland, Nueva Zelanda. Entonces, apoyando compatriotas en seis ciudades, pues, nos permite darle la mano a una cantidad de colombianos que tienen dificultades y que están con sus familias y que necesitan regresar a Colombia y por eso, pues, así lo hemos hecho. Todos ellos salen de esas seis ciudades de Australia en diferentes aviones y se conectan en Doha. Y en Doha se unen todos los colombianos y van Doha, Sao Paulo, Brasil, Bogotá. Algunos compatriotas se van a unir en Doha, procedentes del sudeste asiático, de Indonesia, Vietnam, Singapur, Malasia, Tailandia, de esa región, y unos pocos también desde el Medio Oriente. La vez pasada llevamos también a algunos colombianos desde Beirut que conectaron en Doha, pero todos conectan en Doha. Entonces, esto ha funcionado muy bien y, pues, es un vuelo largo. Son desde Australia hasta Doha para que se preparen psicológicamente. Es un vuelo aproximado de 15 horas, más o menos. Después, Doha-Sao Paulo es un vuelo de 16 horas. Y, posteriormente, Sao Paulo-Bogotá es un vuelo de 6 horas. Entonces, es un vuelo largo, pero, pues, le da la garantía, la tranquilidad de estar seguros y de llegar a casa con su familia. En cuanto al tema de equipaje, el equipaje normal de una persona sin pagar por exceso y sin pagar por maletas extras, el equipaje normal es de dos maletas de 23 kilos cada una y un maletín de mano de 10 kilos. De tal forma que, pues, el domingo estaremos en estos seis aeropuertos de estas seis ciudades, cinco de Australia y una de Nueva Zelanda, pues, muy pendientes de su embarque. Y vamos a tener, obviamente, el chequeo de temperatura, que es, digamos, lo único que vamos a estar mirando, pero, pues, ya no tienen que estar imprimiendo papeles y haciendo actas y haciendo una cantidad de trámites documentales. Simplemente con su chequeo de migración, CheckMIC 24 horas antes y bajando su app, Corona App, una app de nuestro país, van a estar totalmente listos para viajar sin problema. Bueno, embajador, quisiera saber, pues, con todo este contexto de todo lo que está sucediendo, ya son cinco los vuelos que se han hecho desde Australia, que han sacado a una gran cantidad de colombianos. Este podría decirse que es el último vuelo de repatriación que va a salir desde Australia y Nueva Zelanda, o las personas que queden acá pueden esperar que haya otro o sencillamente esperar que ya con la apertura de vuelos internacionales, comerciales, pues, ya finalmente puedan acceder a sus propios vuelos. Bueno, César, pues, nadie sabe a dónde va a terminar esta pandemia. Sin embargo, pues, tenemos que ser todos muy positivos de todos los cambios que se han venido dando en el mundo y especialmente también, pues, en nuestro país. El gobierno nacional ya desde el 21 de septiembre ha abierto las fronteras aéreas y ya hay conectividad con algunos países de la región y con varios aeropuertos desde Estados Unidos hacia Colombia. Ya hay vuelos anunciados desde Estados Unidos a Cartagena, a Medellín, a Bogotá. En fin, ya inicia la apertura. Por ese motivo, ya se cierran por el momento los vuelos de repatriación, de tal forma que en ese escenario, este quinto vuelo es el último vuelo de repatriación desde Australia, pero por supuesto que nosotros seguiremos muy atentos y con nuestros consulados trabajando muy activamente para atender a los colombianos. La verdad es que dentro de todas las dificultades que han vivido nuestros compatriotas, César, algo muy especial ha sido el poder estar en contacto con tantos colombianos, recibir las llamadas. Yo personalmente recibo una cantidad de llamadas, los consulados, pues, cien veces más que yo, pero ese contacto por chat, por correo electrónico, muchas veces escuchando a las personas, tranquilizándolas, etcétera, dándoles ese respaldo de nuestro gobierno, pues, ha sido muy importante y lo hemos hecho con una gran vocación de servicio, César. Pues, embajador, muchísimas gracias por esta información de servicio. Sabemos que a todas estas, más de 200 personas que van a viajar el domingo les va a ser muy útil. No sé si quiere agregar algo más, un mensaje final, unas recomendaciones finales, un mensaje a todas esas personas que van a volver al país. Sí, pues, César y Camilo, yo quiero exaltar esa labor social que hacen ustedes dos con su programa. de llegarle a miles de colombianos, un programa que lo ven no solamente en Australia, sino también una cantidad de compatriotas en Colombia. Allá en Colombia tenemos un grupo de colombianos que también quieren regresar aquí a Australia y estamos, pues, muy pendientes de ellos. Todavía no se han dado las condiciones en Australia para que se les permita la entrada aquí de regreso para terminar sus estudios, pero estamos muy pendientes. A pesar de que los que están allá no son parte de mi jurisdicción, de todos modos, pues, estamos en permanente contacto con las autoridades de acá, de Australia, las autoridades del orden federal, y también en contacto permanente con la Embajada de Australia en Bogotá. Y, por último, Camilo y César, decirle a todos los colombianos que es bien importante durante todo el proceso del vuelo ser muy cuidadosos con las medidas de protección, lavarse las manos constantemente, no quitarse el tapabocas, y, en fin, siempre estar muy atentos a mantener el distanciamiento social que se requiere para que ustedes lleguen a Colombia bien y para que no vayan en casa, digamos, a contaminar, Dios no lo quiera, a un familiar, a un ser querido. Entonces, pues, eso no lo podemos nosotros permitir y vamos a estar todos muy unidos para que este quinto vuelo de repatriación salga muy bien. Así que, a todas esas 225 albas que van a tomar el vuelo el domingo, les deseamos un feliz vuelo y les deseamos el mejor regreso a nuestra patria querida. Pues, embajador, muchísimas gracias por esas palabras y también queremos agradecerle porque también cuando lo hemos necesitado, cuando la gente nos ha enviado las dudas y nosotros le escribimos con esas dudas, pues, usted siempre nos responde de inmediato o, digamos, dirige esa información a alguien más que nos pueda resolver esa duda, pero siempre ha estado atento, ha estado aquí, también con nosotros en este programa aclarando esas dudas. Entonces, muchas gracias por la disponibilidad y teniendo en cuenta que este es el último vuelo, pues, muchísimas gracias y esperamos que esta no sea la última vez, ¿no? Y no sé, César, si quieres decir algo también. No, pues, sencillamente también me sumo al agradecimiento al embajador y, pues, también, pues, fuimos el canal para muchas personas que estuvieron acá, que estuvieron atrapadas en algún momento y que, pues, de una u otra manera, pues, les hemos podido ayudar y les pudimos ayudar y que la gran mayoría, por no decir que prácticamente todas, pues, ya están en Colombia con su familia, que es lo que muchos querían y, pues, esa labor es la que agradecemos y la que nos da más satisfacción de hacer esta labor social que, pues, queremos solamente ser un hilo conductor y una cadena que ayude a ayudar a los colombianos que están acá. Entonces, aprovecho, pues, esta oportunidad que ustedes me dan para decirles, ya hablando por fuera de lo que son los vuelos de repatriación, a todos los colombianos que quedan acá en Australia, que no duden en mantener ese contacto con sus consulados, en estar inscritos en el sistema de la Cancillería y, pues, sigan utilizando a Camilo y a César como puente para hablar con nosotros también y para mandarme sus mensajes, sus angustias, sus preocupaciones ahora que se acerca la época navideña. Entonces, pues, César y Camilo se convierten en mis aliados entrañables para entender o conocer de algún colombiano que tenga alguna dificultad y que requiera la ayuda de su embajada. Para eso estamos, para servirles a ustedes. Muchas gracias, embajador. Sí, vamos a estar pendientes. Este programa, este podcast va a seguir. Está a disposición de todos los colombianos que estén y de todos los latinos que estén aquí en Australia, en Nueva Zelanda, que estén pasando dificultades o que quieran contar su historia y también en contacto con la embajada para poder ayudarles. Entonces, de nuevo, muchas gracias, embajador, por este contacto y seguimos, seguimos pendientes y esperamos volver a tenerlo aquí en este programa. Bueno, un abrazo y feliz noche. Quedamos pendientes, César, ¿no? Sí, Camilo, quedaremos atentos a todo lo que esté sucediendo acá con los colombianos que nos quedamos acá en Australia y pues le deseamos la mejor de las suertes a los 225 que van a viajar este fin de semana y que estarán llegando el próximo martes 29 de septiembre a Bogotá para reunirse con sus familias y pues es un deseo de todos que les vaya muy bien y que pues finalmente puedan pasar esta última parte de este 2020 un poco extraño con las personas que quieren y con los que aman. sigan escribiéndonos a través de las redes sociales a mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya finalizado en J.I.E. y en las demás redes como YouTube Facebook e Instagram como Camilo Reporta y recuerden que este podcast lo pueden escuchar y lo pueden descargar en cualquier plataforma de audio chao embajador y un saludo a todos los funcionarios de la embajada y de los consulados un abrazo para todos chao César Camilo embajador y todos los que nos están viendo y escuchando recuerden que en este momento no estamos juntos pero estamos todos unidos y últimamente estos 225 ya están saliendo de esta van para Colombia y nosotros vamos a seguir acá y vamos a salir de esta un abrazo para todos claro que sí y un saludo para todos les deseamos un feliz viaje a quienes van a abordar este quinto y último vuelo de repatriación desde este lado tan lejano del mundo hacia nuestro país Colombia un saludo para todos chao si te gustó este capítulo compártelo y suscríbete a Camilo Reporta en tu plataforma favorita de audio y video para que no te pierdas más contenidos